buenas bienvenidos a otro vídeo de fuerza natural pan espero que se encuentren bien hoy vamos a analizar a través de la observación qué pasó con estos dos panes en la misma receta hubo pequeñas variaciones en el proceso no en los ingredientes que hizo que un pan no quedase así y quedase así si bien se puede comer está rico tiene buen sabor no es el resultado que esperábamos y bueno está bueno me parece entender los motivos para aprender y para después decir bueno me interesa que quede más así o así los dos panes son alimento y se pueden comer así que bueno espero que les interese el tema del vídeo acompáñenme bueno como les decía ambos panes tienen la misma receta son panes semi integrales y tienen un mix de semillas después les voy a dejar la receta por ahí tienen la misma hidratación la misma cantidad de masa madre pero como vemos los resultados variaron qué pasó bueno la equivocación fue la siguiente la receta está pensada para un pan que fermenta en frío como máximo 12 horas 14 horas nada más éste sí qué pasó yo me arriesgué un poquito e intenté llevar ese tiempo de fermentación al doble hacia 24 horas al extender el proceso de fermentación en el pan sobre fermento y quedó de esta forma tras la cocción si se fijan el color es muy distinto ambos están consignados de la misma forma en el mismo horno porque éste tiene colores pálidos y no se llegó a caramelizar porque claro hubo una sobre fermentación disminuyeron la cantidad de azúcares de la masa producto a que las levaduras se los consumieron porque se sobre fermentó entonces el pan nunca tomó ese color acaramelado luego podemos ver la miga este pan la fuerza fermentativa de la miga antes de la cocción estaba en su punto ideal entonces en el horno en la cocción termina de expanderse este pan entró al horno con una miga ya degradada la estructura de gluten producto de la sobre fermentación no termina de crecer correctamente entonces tenemos tamaño tenemos color y la miga es un poco más pegajosa que ésta esta es una amiga más más seca más compacta bueno y qué me pasó a mí en este caso utilice la receta para hacer este pan que lo fermento en la heladera en frío entre 12 y 16 horas y lo terminé fermentando 24 horas si y quedó este pan qué hacemos en este caso digo bueno quiero prolongar el tiempo de fermentación porque no lo puedo hornear a las 16 horas entonces lo que debemos hacer es reducir la cantidad de masa madre si le pusimos a este 80 gramos y queremos extender el doble el tiempo de fermentación y podemos ponerle la mitad 40 gramos obviamente no son recetas ni cantidades lineales tenemos que experimentar este pan lleva masa madre de trigo y un poco de masa madre de centeno y la masa madre de centeno es un catalizador de fermentación entonces cada uno tendrá que analizarlo o verlo y experimentar un poco de nuevo esa es la parte divertida la parte lúdica la parte que en la cual aprendemos si nos abrimos y estamos presentes en el proceso de elaboración de nuestro pan bueno y como colorario hay que equivocarse para aprender es necesario equivocarse para aprender si no hacemos no nos equivocamos y por ende nos falta ese pasito para aprender pero con equivocarse no es suficiente luego de la equivocación tenemos que analizar los resultados observar qué pasó observar para atrás uno de los principios de la permacultura sino el primer principio y el más importante es observa e interactúa debemos observar lo que ocurre cuestionarnos lo que ocurre y observar no sólo ese proceso o el resultado sino todo lo que lo rodeó en este caso el proceso que hizo que nos llevó a ese resultado volvemos a la permacultura si no vieron el video el último video sobre la permacultura y cerrar ciclos lo pueden ver acá les voy a dejar el enlace y si les gustó el video denle al like compártanlo en sus redes sociales con sus amigos y amigas sus conocidos y bueno suscríbanse para futuros videos próximamente vamos a lanzar un video para hacer un pan de larga fermentación estamos hablando de un pan que se pasa en la heladera 36 horas nos vemos y